La oferta del Real Betis para convencer a José Mawar. Suscríbete al canal, dale a me gusta y activa las notificaciones para estar siempre al tanto de todas las novedades del Betis Real. El Real Betis ya negocia de manera oficial con José Mawar y ha realizado la primera oferta formal para convencer al joven centrocampista del Olympique de Lyon, que se debate entre fichar por el conjunto verde y blanco o con el AC Milan. Según ha informado Matteo Moreto, el Real Betis ha realizado la primera oferta formal para convencer a José Mawar. El futbolista francés llegaría gratis tras la finalización de su contrato con el Olympique de Lyon en el próximo mes de junio. El conjunto de Heliópolis le ofrece un contrato hasta junio de 2028, cobrando 2,5 millones de euros netos por temporada. Tal y como informamos en fichajes.net hace varias semanas, el Real Betis da por cerrado el fichaje de José Mawar. Es más, desde hace varios meses, la sintonía que existe entre ambas partes es de acuerdo total y absoluto. Sin embargo, el gran número de equipos que se encuentran en la puja por el jugador del Olympique de Lyon asusta y hace temblar a los aficionados verdiblancos. El AC Milan adelanta al Real Betis en la puja por José Mawar. Múltiples clubes de la Premier League y de la Serie A tratan de convencer a José Mawar. De hecho, según la información del periodista citado, el AC Milan tiene aún más posibilidades que el Real Betis de cerrar el codiciado fichaje. Por ello, el conjunto español trata de convencer al que era su prioridad desde hace varios meses. La puja no es nada fácil.